Muchas gracias por estar con nosotros en este espacio. Gracias a ti por invitarme. Te vas a presentar una serie de preguntas que algunos ciudadanos nos envían por medio de YouTube y te pido por favor que des respuesta. Gracias, adelante. Bueno, a mí me gustaría saber qué importancia tiene en su agenda y qué presupuesto está destinado a la educación, así como de qué forma podemos ver los avances a corto plazo en materia educativa. Bueno, Carlos, muchas gracias por tu pregunta. Yo creo que tocas un tema central. Cualquier país que tenga ganas de mantener un desarrollo continuo tiene que invertir en educación. Y en México, lamentablemente, sí nos hemos percatado de que necesitamos invertir mucho más, pero sobre todo mucho mejor en la educación. El tema en nuestro país hoy no es la cobertura. Ahora tenemos relativamente una cobertura aceptable si el problema es la calidad de la educación. Y ahí yo creo que hay dos cosas fundamentales que tenemos que hacer y que mi partido tiene claras. Primero, mejorar la calidad de la educación en la educación básica. La educación básica, si no tenemos calidad en la educación básica, poco importa que tengamos una buena oferta en educación superior, porque llegará gente que no tenga el nivel para poder ser competitivo en un mundo muy duro, muy globalizado y donde se exigen habilidades muy específicas. Entonces, invertir mejor en calidad, en capacitación de los maestros, en exigencia, en dar, por supuesto, en donde sea necesario, desayunos, comida a los alumnos que puedan rendir más eficazmente en la escuela. Y la otra parte sería invertir en ciencia y tecnología, en los tecnológicos. En México mucho tiempo destinamos el presupuesto o un presupuesto importante de la educación superior solamente a las universidades que, por supuesto, hacen una gran labor. Pero hemos descuidado la parte de los tecnológicos. Y países como Irlanda, por ejemplo, le invirtieron muy fuerte a la educación tecnológica y esa posibilidad de tener generaciones de técnicos, de técnicos muy bien preparados, les dio un extra a la hora que se integraron a la Unión Europea, porque tenían técnicos muy importantes. Entonces, invertir con mayor focalización en calidad en educación básica, pero invertir en educación superior, sobre todo en educación técnica, para poder canalizar a más jóvenes mexicanos hacia las carreras técnicas, que son las que finalmente el país necesita, el país necesita ingenieros técnicos en diversas especialidades que nos ayuden a mantener un lugar competitivo en la economía mundial. ¿Cuáles consideran que son las reformas pertinentes para este año? ¿Y cuáles son las reformas más necesarias, sobre todo en materia laboral, que se pueden hacer para mejorar el estado actual en materia laboral? Samuel, yo creo entender tu pregunta en dos vertientes, te agradezco que la hayas hecho. La primera, yo creo que es un gran tema, la reforma laboral, y el centro de la reforma laboral que hace falta es la flexibilización del contrato colectivo. Que la gente que se integra a un sindicato, muchas veces luego no puede adecuar sus condiciones laborales o incluso aceptar oferta laboral que le llega y que le puede resultar atractiva por estar integrado en un contrato colectivo. Entonces, que pudiera lograrse esta flexibilización de los contratos colectivos que detentan los sindicatos, que son necesarios, que han logrado muchas conquistas para los trabajadores, pero que como todo tiene un ciclo y hay que cambiar el modelo. El modelo no puede ser tan rígido para los trabajadores en lo individual y esa sería la parte central de un cambio de política laboral de largo plazo y de futuro y más adecuado a las necesidades de México. La otra parte que yo creo que es lo que quieres preguntar tiene que ver con esta situación económica en la que nos encontramos, que muchas veces los jóvenes, o no los jóvenes, gente que ya tenía un trabajo no encuentra de pronto trabajo y se encuentra en el desempleo. Y en esto, en el PRI, tenemos claro que hay dos, tres temas fundamentales. El primero, fomentar la mexicanización de los servicios financieros y de los servicios bancarios de México. Tenemos una banca y un sistema financiero que son de extranjeros. Lógicamente, responden a una lógica que no es la lógica nacional. Nosotros queremos que, paulatinamente, no es una nacionalización, es una mexicanización. Paulatinamente, demos la oportunidad de que sean los mexicanos los dueños del propio sistema que fondea la actividad económica. Segundo, queremos que se impulsen grandes pactos, pactos con el sector productivo, con el sector social, para contratar a mexicanos. Que las empresas, la gente que está generando empleo, que tiene la posibilidad de generar empleo, realmente haga un compromiso de contratación a los mexicanos, a los universitarios mexicanos que salen de las universidades o que incluso están en las universidades, para que puedan integrarse, aunque sea parcialmente, a sus empresas. Evidentemente, todos entendemos que estamos en medio de una crisis mundial, pero yo creo que hay cosas que podemos hacer. Todos podemos aceptar condiciones menos óptimas de lo que nos gustaría en otras circunstancias, pero si empresarios, sector social y la necesidad de empleo nos sentamos en una misma mesa, yo creo que podremos encontrar soluciones muy creativas a un problema, sí mundial, pero que tiene que tener respuesta en lo nacional. Y en el PRI creemos que está en esta convocatoria al diálogo y a la asunción de compromisos conjuntos.